FIOLO RECORDS No se dan cuenta, puede que sea lenta Me siento deprimido, me tratas como amigo Me siento mal, me confundo al pensar En tu mirar tan tranquilo y estable En tu remata pastel, las luces se me prenden Intento que te des cuenta de lo que mi corazón siente Aunque me seas diferente, pues es lo que gusto de ti Siempre que me veas de esta forma Tan adorable y por el cien por cien Cualquier cosa podría hacer si solo te fijases en mi Serías feliz Ha llegado mi día en el que te confiace Lo que siento pero vaya que mi trabo estoy sudando Lo que te quiero decir es que yo ya a ti siempre Acabo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo